¡Aplausos! 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 Lugares de grandes encuentros de lo que dicen es cierto Tus años tienen historias como entre ellas tiene el cielo Los churros que nunca faltan cantores y guitarreros Cuando suenan los violines el corazón se me alegra Herido es de tarde vuelta, herido patio de tierra Debajo de la enramada cantando la chacarera Que si de cantar se trata voy a cumplir con las ganas No soy de los que se achican si me acercan la guitarra Se pasan la noche entera sin esquinar la garganta ¡Sí, señor! ¡Aplausos! 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 Se habla un vacío y un poplero con la tonada chaqueña Un grito fuerte del pecho le brota por la querencia Y el que se alejó del pago quiere volver a su tierra ¡Eso es! No voy a ponerme triste por todo lo ya sabido Pa' todos están las penas, pa' todos está el olvido Prefiero cantar alegre para seguir el camino Cuando suenan los violines el corazón se me alegra Qué lindo es estar de vuelta, herido patio de tierra Debajo de la enramada cantando la chacarera ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos!